La gente de comercio lanzó una advertencia, una amenaza de que nos quieren demandar porque fuimos a Tepeche a reconocer el terreno, de que efectivamente no existía el 80% de avance ni el 20%, o sea, es un interregal abandonado y la alcaldía y la dirección de comercio están mintiendo al respecto, no hay nada. Entonces hicimos una clausura simbólica, no violamos ningún sello, ni ninguna cerradura, ningún candado, simplemente fue una clausura simbólica de ambos lados, entonces yo no veo ningún delito, pero miedo no las tenemos. Lo que sí estamos denunciando es la cerrazón de estas personas que siguen mintiendo, mintiendo de que la gente quiere ese espacio, quiere trabajar ahí, es condenarlos al fracaso total, comercialmente hablando, y no, y nadie lo quiere, esto es totalmente falso. Entonces, condenamos enérgicamente la campaña de difamación, de hostigamiento, de represión que ha habido contra los comerciantes de cobros indebidos, y bueno, estamos muy contentos, muy felices, muy felices en verdad, y creo que estamos en el mejor momento del grupo. Estamos muy llenos de actividades, hay mucho optimismo por triunfar contra nuestra causa, nos existe la razón y la justicia. No, 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 esto es totalmente falso. ¿Y sabe cómo lo podemos demostrar? Que vayan a preguntarle directamente a los compañeros que están trabajando en la vía pública. Preguntarles, oye, ¿tú estás de acuerdo en irte allá? El comerciante tenemos, hemos desarrollado a lo largo de más de 40, 50 años, un sentido, un sentido de venta, vamos, un sentido comercial, que nos dice dónde sí puede proceder, dónde no puede proceder la venta. Hace 24 años, afuera, todos los estudiantes que habilitaron en mejores condiciones que el Tepeche, quebraron inmediatamente, ni 15 días duraron. ¿Quieren hacer lo mismo que se repita la historia? El gasto absurdo, que nos está prestando a nosotros, no a ellos. A ver, que Ricardo saque del dinero sucio que le llega, que le meta de ahí, que saque de su bolsillo un peso, nada, todo es de nosotros. Qué fácil es gastarse el dinero que no es de ellos. Dinero ajeno, tirarlo, ya piderlo. No, no, señores, ahorita está tan escaso el dinero, nos cuesta tanto ganárselo para seguirnos manteniendo. Ya basta, ya está aquí. Este, mi compañero se lo puede gastar. En el centro histórico, permanecemos 1.200 comerciantes ambulantes. Tenemos más de 40 años aquí vendiendo en nuestros mismos espacios. Nosotros no estamos dispuestos a retirarnos del centro histórico, pase lo que pase. Ahí en el Tepeche está adaptado para 300 comerciantes. ¿Qué va a pasar con los otros 900 comerciantes? La directora de comercio ha hecho declaraciones que ya muchos comerciantes están de acuerdo. Yo hoy desmiento lo que ella dice, porque ningún comerciante del centro histórico está de acuerdo en retirarse de su lugar de trabajo por más de 40 años. El Tepeche no es apto para las ventas, ya que allí a un costado se encuentran los compañeros del Mercado República. El Tepeche no es apto para las ventas,